El crack de las mezclas, Luis Cárdenas, DJ Majestuoso e imponente, sonido, efecto Puedo ver en tus ojos, que siempre has llorado En el cielo las estrellas, para ti no vale nada Son espejos No deseo hablar, de como, rompiste mi corazón Si me quedo un poco más aquí Si me quedo escucharás a mi corazón Oh, mi corazón Si me quedo aquí muy solo Escondería el color de mi corazón Azul por lágrimas, negro por la noche En el cielo las estrellas Para ti no vale nada Son espejos No deseo hablar, de como, rompiste mi corazón De como, rompiste mi corazón Si me quedo un poco más aquí Si me quedo escucharás a mi corazón Mi corazón Oh, mi corazón Mi corazón Mi corazón No deseo hablar, de como, rompiste mi corazón Si me quedo un poco más aquí Si me quedo escucharás a mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón